...para poder transmitir aquello que Dios tiene para nosotros en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, usa mi alma, usa mi corazón. Cada palabra para el pueblo, Señor, la estamos esperando, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú lo vas a hacer, Señor. Gloria al Señor. Dios bendiga su palabra en cada corazón de los que aquí están. Estoy contento, hermanos, de ver a nuestros hermanos que nos visitan, algunas hermanas. Lo importante, hermanos, es que pasen tiempo y nos veamos en este lugar. Por eso me llamaba el tiempo a mí, hermanos, me llamaba el tiempo a aquel rey llamado David. Dice la palabra, hoy ten justo pero ungido rey. Los reyes, pon atención, los reyes a veces también se encuentran en momentos difíciles. Los reyes también se encontraron, hermano Antonio, en momentos críticos. Gloria al Señor. Amén. Estaba rato de entender David. Yo he sido grande. Con una piedra me enfrenté a un gigante. ¿Cuántas veces ha dicho el José? Yo me enfrenté a un gigante. He hablado por demonios. He traído libertad. He hablado a jóvenes. He cogido gente que estaba en la Roma y he podido predicarle la palabra. Pero vete también que a veces es profeta. A veces también tiene momentos malos. Dios, Juan, y a veces también viene la debilidad de mi alma. Yo no sé si hay maremotos espirituales o demonios o alguien que ha venido tirándote dardos. Y tú dices, yo no soy aquel ya que era. Eso a veces viene a mi mente también, hermano. Pero yo quiero deciros que esta tarde también dijo un rey grande, poderoso. Uno que da conforme el corazón de Dios. Uno que había dado un torno al pueblo. Uno que se enfrentó a un gigante. Uno que tenía corazón de Dios. También dijo, ¿cuánto vino el problema? ¿Cuánto vino la dificultad? ¿Cuánto vio cosas que no tuvo que ver? ¿Cuánto comió cosas que no tuvo que comer? Dice que la decadencia que vino a su alma le llevó al fracaso. Y en el fracaso tuvo que decir, ya no soy tan grande. Ya no soy tan fuerte. Porque todo hombre es de carne. Y toda carne a veces va igual. Y la fuerte, gloria a Dios. Un fuerte amén. Hoy soy rey, pero hermano era débil. Pepe, no te adelantes cuando venga de vida tu alma. Aún los reyes también tienen fracasos. Que a los profetas también piden la muerte. Aunque a veces se desafíen con 850 profetas. Ni seas capaz de enfrentarse. Ni seas capaz de presumir del Dios que tiene. Porque cuando uno está seguro, uno presume. Cuando uno está seguro, se enfrenta al gigante. Le da igual que se levanten en el saldo 22. Para los fuertes de Balsán. Le da igual encontrarse en Isaías. Es dentro de la cúmula donde la gente le está alabando. O donde la gente le está pegando muñetando. O donde la gente siente que el brazo del contrario come. Pero al mismo tiempo le llega a la espalda. Por eso cuando se encuentra aquel hombre que ha descendido. Dice, yo era del pueblo de Israel. Pero dice, pero hoy me encuentro tirado. ¿Dónde dice? De sentí. A veces, hermanos, también descendemos. Gloria al Señor. Y vamos a decir aleluya. A veces también descendemos. Hay gente, sumo sacerdote. Se han hecho tan experto en el sistema del Evangelio. Que se olvidaron de la palabra. Dice la Biblia que el sumo sacerdote no se dignó ni de acercarse. Yo le decía otro día a Manuel. Un muerto no levanta a un muerto. Pero uno que tiene a Cristo se acerca. El que tiene a Cristo aquí. Tiene sentimiento. La naturaleza le puede, hermanos. Yo una vez estaba orando en una casa. Y me decía la compañera ahora. Y yo decía, no. Que ha hecho muchas cosas más. Que no. Pero me tiró el espíritu. Y me decía Dios. Que esta muerte, ayúdala. Que ha descendido. Y ahora lo estoy entendiendo. Pasado el tiempo. Que yo no era tan fuerte ni tan santo, hermanos. Y ahora tengo que predicar esta palabra con dulzura. Y con cariño. Si has descendido a Jericó. Puede ser que algún sumo sacerdote. Le sistema de palacio. Que no tienda la mano. Ni se dile. El tío López. Brindarse a ti. Ayuda. Necesitas ayuda. Si no la quieres no te ayuda. Pero yo sé que también puede un día descender. Y también me puede enfalantear o tirar o pegar. Como quieras decirlo en esta tarde. Pero yo te digo que los grandes también decían de Antoñete. Ni poder tender de pena. Pero yo no me alegro de tu nombre tirado. Me alegro que el demonio, hermano, que se lo lleve. No me puedo alegrar. Yo tengo que salvar almas. Tengo que predicar misericordia. Y una vez que nos vuelva a la casa. Le digo como dijo el Maestro Cristo. Hombre de boca fue. Hay gente que antes de levantarte te hunde. Hay gente que antes de levantarte te pisotea. Pero que cambien a mi Cristo. Hermano, le cobo la cara a beso. Que cuando vea el foco, me lo dice. No le responde a nada. Primeramente le dice. Ha decertido y te está asomando. De aquí le dice la chiquilla. Le dice. Tú quieres. Y si salgo me le dí. Y pica. No lo levanta. Lo levanta. Lo levanta y lo pone a la mesa. ¡No! La madre que una vez que me ha llegado a la madre que le dice. Luego le desplende y sorda. Primeramente lo levanta y luego le dice. ¡Hombre de boca fue! ¿Por qué no lo hace? Sí. Primero lo levanta. Si está en esa marica. Viste. Hay que tirar. ¿Para qué quiero tu represalia? ¿Para qué quiero que te está bien? Ya lo vía yo. Hay gente que se ha quedado tanto en el sistema que no ha pasado de la ley. ¿Quién ha quedado en la ley? Pero la ley queda aquí, hermano. Pero los que tienen al Espíritu de gracia. Los que tienen a Cristo en el alma. Dice. Mañana me pueden tomar aquí. ¡Levántame! Y cuando me pongas a lugar seguro repréndeme. Sórtame. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué te delivaste? ¿Por qué no hiciste loco a esto? ¡Gloria al Señor! ¡Amén! ¡Hoy! Yo soy de mi perugido rey. Está diciendo, hermanos, que los hombres somos débiles. Yo no sé, hermano y hermano, cómo te encuentras en esta tarde. Pero te predico en este día con el sentimiento que tiene que tener un predicador. Porque se puede predicar mucho de aquí y luego allí no hacer nada. Pero el hombre que tiene a Dios se nota por sus frutos. Me decía el Espíritu, no valorices a la gente que tiene grandes iglesias. ¡Qué bueno! No valorices a la gente que tiene poca gente. Tampoco. Y se valoriza a la gente que tiene corazón. ¡Amén! Que está vivo. Que es un sabalista. ¡Amén! ¿Para qué quiero decir que tengo grandes iglesias y soy un sumo sacerdote, pero luego no tengo a Cristo en el corazón para levantar a los muertos? Pero cuando Cristo se acerca a la multitud, se queda tónico la gente, hermano. La gente se queda tónica. Dice, no te es límite tu levantar. Date cuenta, la gente es así, hermano. No te está bien levantar al loro. Ha caído muchas veces. Eso es la gente. Eso es el sistema, loro. Pero cuando viene Cristo, hermano, está en contra de toda la gente. Él se ha juntado con hombres malos y con mujeres malas. La gente lo vuelve loco. El sistema está en contra. ¿Por qué? Él dice, porque ha perdonado a un pecador. ¿Por qué? Porque ha comido a gente que no tiene perdón. ¿Por qué? Porque ha usado de misericordia. Pero esto es la palabra. ¡Oh! Que se predica otro evangelio, hermano. Me corre la sangre, no va a ser mía. Yo le decía esta tarde, Señor. Si tú quieres que yo siga predicando, entiende el fuego. Que me pelee, que predique a tiempo y a tiempo. No voy a pelearme, hermano, por el coro y por el pastoreo. Me predicaré y me pelearé por decir a la gente. ¡Te equivocas! ¡Misericordia quiero! ¡Vino a sacrificio! ¡No! ¿Qué estás buscando? Hermano. Yo le digo a Dios que no me contamine. Hay un virus de la ébola, ¿no te dice? ¿Hay otro virus peor? ¿Hay otro virus peor ese? El virus que me hace ver que estoy bien, que soy un rey y que nunca soy débil. Ese es el virus. Porque el que está mal, dice, necesito ayuda. Soy una roca tigada. Dice Dios, pues te enviaré una mía y te levantaré. En un tiempo fui de... Pero estoy de ahí. Y dice... Y empezaron a construir la piedra. Pero qué pena que haya gente mal, igual que ocio o peor, y que crean que esté bien. Porque los sumos a peor se creían que estaban bien, pero estaban muy lejos de Dios. Los fariseos se creían que estaban bien, pero estaban más lejos. Hay gente, hermano, que no ha entendido el misterio de la piedad. Que ese de arriba se hizo carne. Ese es humilde de los humildes. Y el que podía condenarnos, hermano, no nos condenó. Por eso él saca tantos escritos famosos, el que esté limpio de pecado que tire. Empezó a escribir cosas y se volvía uno loco, tío Juan. Y empezó a abrir la palabra y empezó a hablar de la gente, de lo que era la gente, hermano. Y no juzgue para que no sea juzgado. Por la medida que mide serán medidos. Hermano, que ya lo dice, el que practica muere, pero el que viene se arrepiente de un olimpio. Claro, está que estamos en la palabra, hermano. No quiero hacer caso a lo que me diga el hombre, haré caso a lo que diga Dios. Porque lo que vale Dios, lo que dice Dios vale. Ese no se equivoca. Ese dice que hay reis, pero a veces son débiles. El hombre es débil. Pero mi debilidad, como dijo San Pablo, yo me envalentón, me esfuerzo, soy fuerte. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Dice, por llevar grandes incendios a Pablo. Dice, no. Dice, no. Gracias por ver el video.